Hola chicos, bienvenidos a un video más de Ana, a la mexicanísima, vamos a hacer un espagueti muy, muy navideño, es un espagueti con espinacas, que va a quedar super mega delicioso. Vamos a iniciar con los ingredientes, tengo aquí 400 gramos de espagueti, ya está cocido, lo puse a cocer con sal, ajo, cebolla y agua, alrededor de unos, entre 12 y 15 minutos. Tengo 250 gramos de espinacas, ya están lavadas y están picadas finamente, una cucharada de mantequilla, media cebolla pequeña picada, un diente de ajo picado, tres cucharadas de crema y una taza de leche y tan tan. Voy a poner en la cacerola, a derretir la mantequilla, ya que se derritió, voy a agregar la cebolla y la voy a sofreír. Ya que la sofreímos, voy a agregar el ajo picado y también lo voy a sofreír, ya que tengo sofrido el ajo y la cebolla, voy a agregar las espinacas, voy a sofreír un poquito. Ya que disminuyeron su tamaño, le voy a agregar un cuartito de taza, entre un cuarto y medio de taza de caldo, de pollo o del agua donde se cocieron la sopa y voy a dejar a que se sigan cociendo las espinacas. Les voy a agregar un poquito de consomé de pollo o sal, lo que guste es agregar, voy a dejar a que se seque el líquido que le pusimos. Ya que se disminuyó el líquido que le pusimos, lo único que voy a hacer es que voy a agarrar la mitad de las espinacas que ya están cocidas, las voy a poner en el vaso de la licuadora, voy a bajarle la flama a nuestra cacerola y a nuestro vaso de la licuadora le voy a poner la taza de leche y le voy a poner la mitad de la crema que teníamos y voy a licuar perfectamente bien. Ya que licuamos, voy a regresarlo a la cacerola, voy a dejar que se sazone un poquito más, voy a enjuagar el vaso de la licuadora ya sea con leche o con caldo de pollo, con un poquito y voy a dejar a que se sazone de nuevo. Ya que empezó a hervir, le voy a agregar un poquitín de pimienta molida, voy a dejar a que se sazone. Ya que está hirviendo, voy a rectificar se sazone para ver si, a ver que le falta. Le voy a agregar un poquitín nada más de consomé de pollo, le falta tantito. Movemos, voy a agregar mi sopa, ya está lista. Voy a integrar con nuestra cremita que acabamos de hacer. Ya que tengo bien integrada mi sopa con la crema, se acuerdan que reservamos un poco de la crema que teníamos? Pues esta se la voy a agregar a la sopa y nada más vamos a revolver un poco para integrar lo último de esa cremita que le acabamos de poner. Y nuestra pasta ya está lista para probarla. Y vean nada más, que deliciosa es de pasta. Aparte de que huele muy muy rico, ya tenemos un espagueti completamente navideño. Y no es necesario, ya salimos de lo que normalmente estamos acostumbradas a un espagueti rojo, una pasta roja. Esta queda perfecto. Nada más para servir. Y ya al último le ponemos un poquito de nuestra crema encima y está lista para disfrutarse. Ahora sí, a disfrutar este espagueti con espinacas. Nombre, que huele, para empezar huele delicioso y se ve exquisito. Nombre, está de rechupete y con los pedacitos de espinaca que le pusimos quedó muchísimo mejor. Le da muy buena pinta y la verdad es que salimos del ordinario. Es fácil, rápido, económico, en 15 minutitos ya está lista. Mmm, 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 mmm. Nombre. Otra cosa, recomendaciones. Preparen, no pongan la pasta mucho antes de que ya la vayan a servir. Les recomiendo que preparen la crema y tengan la pasta aparte. Ya que la vayan a servir, calientan la crema e integran la pasta. Cualquiera, ya sea de espagueti, de coditos o de lo que se les antoje. Entonces les recomiendo que hagan eso. La verdad es que va a quedar delicioso. Que tengan un día fantástico, fenomenal. Espero que les haya gustado esta receta y que se les aligere. No se los olvide darle a la dedita arriba, suscribirse. ¡Abur! 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 ¡Abur!